muy buenas chicos estamos en un nuevo video de Minecraft con mi mamel y hoy tenemos una sorpresa si, recuerda que en el episodio pasado, osea en la serie survival dijimos de que en breve iba a haber una sorpresa si y que mamá, le damos unas pistas primero para que adivine acá por ahora no veo nada Mateo, esta todo vacío si mamá, le vas a dar unas pistas, esa es una pista la segunda pista es que tiene que ver con Among Us ah, pero lo dijiste de una, si y después de que hoy Mateo me estuvo enseñando a jugar Among Us o Among Us, no se como le dicen Among Us Mateo empezó a hacer algo relacionado a eso y yo me uní y quedo algo ahí, quedo algo no, que vamos a mostrar en breve ahora si a las cuatro de tres nos damos vuelta y mostramos dale yo para el lado derecho y tu para el lado izquierdo dale a la una a las dos a las tres 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 miren, 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 miren que bellezor miren que bellezor miren que lindo plano acá con la flor acá está el otro con el huevo frito que ese soy yo y acá está el celeste con el gorrito de navidad ahí va, que ya se acerca de navidad si quiere saber si nos estamos olvidando de los detalles tiene mochilita y todo miren que tiene la mochila miren, atiendanme los detalles y hasta tiene, el tuyo tiene un perrito si un perrito es el juego ahí va y bueno, decidimos hacer una montaña rusa de Among Us así que estamos prontos a ver para subir, Mateo si uuuh, me encanta ay, me choqué con el huevo frito para allá voy espera, que primero que nada me quiero subir a mi avatar me quiero subir a la cabeza dale, yo no estuve al mío ahora sí mamá, no te quejate ahí está ahí está subiste pa allá hola mamá hola mamá ahora, te pongo su pelo ay, pa ay, me voy a caer me subí la mochila me subí la mochila no, 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 no la mochila del muñequito pará, pará que vengo subiendo a la cabezota pará al cráneo que tiene a la florcita miren, miren que linda que me quedó la florcita acá mami, bueno, ya estamos arriba de nuestros avatares bueno, y ahora vamos a subir a la montaña rusa ay, me encanta estar encima de amarillo ahí va, vamos a subir a la montaña rusa entonces ¿por qué no te acuerdas? porque quieres subir a la montaña rusa dale fíjate wuuuuh ay, ay, ay ay bueno le va a dar vértigo le va a dar vértigo me da vértigo ¿oy estamos con las palabras Mateo? estoy muy emocionada que vamos a subir a nuestra primera montaña rusa de among us y esto es primicia no creo que haya nadie que haya hecho esto en minecraft no sé mateo alguien que haya hecho algo de marcas de among us me parece que no pero con montaña rusa bueno mateo donde esta el carrito? yo! anda solo o lo tengo que empujar? esta va a ser una serie de parque de versiones de among us allá vamos pero mamá no 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 me fui me fui me fui por la mochilita que divertido que paso? ay yo voy para atras what's going on? ahi voy ahi voy ahi voy ahi voy ahi lo estoy empujando ahi lo estoy empujando es que si mira anda bien ahi sube ahi sube es que es que como vamos para arriba esto esta muy empinado ojo a la bajada ahora eh te vas a morir ay voy a morir respiro hondo respiro hondo mira el cielo juegos artificiales que maravilla me toca me toca me toca y me iba de vuelta a ver mate te toca a vos me toca a mi dale mate chau mate chau ahi estoy encima de la mochila de estipulante mamá alguien subo por aqui 200 años mas tarde esa parte como que va un poquito mas lenta no? si a ver a ver a 200 mil trillones de años mas tarde si por esa parte esta muy empinada ay ay la bajada ay la bajada ay la bajada dale un like dale un like y que vamos a hacer otra idea creativa en este mismo mapa en este mismo mapa muy bien muy bien asi que esperá cuantos minutos vamos 6 minutos asi que chicos estamos en un eh eh me equivoque eh asi que chicos vamos a dejar el video por aqui y queres hacer algunas ultimas palabras no yo si asi que esto va a ser una serie amigos y entonces en el siguiente episodio de esta serie va a haber otra cosa de Among Us asi que nos vemos en el proximo episodio adios 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 adios